Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esto les traigo un deck meta más o menos, bueno, ya meta desde hace tiempo Pero, con la llegada de Sparroba, nos trajo unas nuevas cartas que pueden mejorar el deck Bueno, no lo puedes mejorar, más bien son cartas opcionales Que en algunas situaciones son muy útiles para el deck El deck es de mecanismos antiguos, por supuesto A mi me hace falta un Sargento Electro para sustituir este, simplemente Pero, yo creo que así va bien Simplemente voy a poner dos de las nuevas cartas, Minas de Pulso Lo que hace esta carta es que, si encuentras un monstruo de tipo máquina Nuestro deck es puro tipo máquina Cambia posición de defensa los monstruos de tu adversario que estén en posición de ataque Si es que los hay Y además, hasta el final de este turno Si un monstruo es invocado de modo normal o especial en el campo de tu adversario Cámbialo a posición de defensa Ahora, esta carta es muy buena en caso de que te quieran destruir tu parte de atrás O si te van a destruir a tu monstruo, es como que, ah ok, pues déjame activar esta carta antes de que me lo destruyes O cualquier situación así Y así, después de que convoque o haga lo que sea Todos tus monstruos se van a poner en defensa Y bueno, yo ahorita les voy a mostrar dos clips en los que, pues es útil esta carta Especialmente es útil Más contra Fenix, por ejemplo, que siempre te destruye tu parte de atrás Entonces así ya simplemente lo activas Y aunque tenga dos Fenix, reviva dos Fenix de todas maneras Se pondrán ambos en posición de defensa Así que vamos a ver dos duelos Esto es contra una TA, no me acuerdo que era lo que usaba Veamos, aquí empieza con minas de pulso, perfecto Vamos a ponerlas a prueba El primer turno no hizo nada Así que, ok directamente Y usa por inmersión Aquí sacó a su Buster Blader Aquí por supuesto Una buena opción hubiera sido desde un principio Usar las minas para poner todo en modo de defensa Pero decidí no hacerlo Simplemente esperé a que esté terminada su Battle Phase Y listo, las usé De todas maneras Usé el controlador, simplemente para baitearlo Para que empezara a tirar cartas De todas maneras no podía negar mi castillo Ya que estaba en el campo Así que activo el castillo Y convoco al Golem Y ya con el Golem Debido a que el Paradín no tiene tanta defensa Le puedo destruir su Paradín muy fácilmente Pero de todas maneras Aquí me di cuenta de que Oye, pues ya tengo Letal Si no tiene Kuribo Ya es GG Así que vámonos Un duelo un poco rápido Lo sé Y el siguiente duelo Creo que ahora sí Es contra un Fenix Que precisamente como digo Es uno de los mejores decks Contra los que usar las minas Ya que un Golem convoque a dos Fenix De todas maneras puedes activar las minas Y ambos Fenix se pondrán en defensa Lo mejor es que El efecto de las minas Es cambiar de posición de ataque A defensa Y no cambiar de posición simplemente Así que aun cuando pongan en defensa De todas maneras se quedará así Destruyo Convoca a su Fenix Digo, destruyo a su Fenix Más bien Así que yo no debes activar mis minas Y justo cuando se convoca Se pone en defensa De todas maneras Yo uso Exclusa Ya que Pues para qué De todas maneras se va a destruir Convoca a un monstruo Ojo, convoca a un monstruo Y de todas maneras Se pone en defensa Creo que aquí se quería suicidar Pero se le olvidó Que las minas es siempre Sigue con caballero Destruyo a su Fenix Listo Adiós Fenix Carta del alma Mientras no tenga Una forma de destruirlo No habrá ningún problema Me ataca Metalmorpho raro Boom Ya no tiene ningún monstruo Sargento Pineo su carta boca abajo Aquí activa la otra No sé por qué Y justamente agarra El otro monstruo Y fue como que ¿Por qué hiciste eso? De todas maneras Aunque no hubiera tenido Un metamorfo Para negárselo Me iba a poner en defensa Y ya me iba a poner Ataque automáticamente Supongo que ya Ya había aceptado su derrota Ya era como que Ya perdí Ni modo Y bueno La última Nada más es de Extra Creo que fue contra Un Venus Control O bueno Contra un Deck Control Normal Ahora cuando todos Estos duelos Son con terroristas De duelos Obviamente La mayoría Está probando Decks Así como yo También estaba probando Mis minas Pero como dije Este es también Un deck De control Justamente empieza Con Sargento Electro Me pinea mi carta Pero se lo pongo en defensa Y aquí la mayoría Lo que hace Con Sargento Es pinear la carta En medio Ya que la mayoría De nosotros Tendemos a poner Las cartas más importantes En medio Pero bueno Si se fijaron aquí Él puso dos cartas O sea que estas dos cartas Eran las que quería usar Y esta la puso al final Después de que le pusemos En modo defensa Entonces dije Esta no es nada Así que voy a pinear Una de estas dos Y dije Ah pues voy a pinear La última Y por alguna razón Cuando lo hice Él activó su carta En medio Que era controlador Y pues obviamente No tenía nada que hacer Y en ese momento Se rindió Creo que se equivocó Porque precisamente Puso en medio La carta Que quería que le pineara Pero debido a que Elegí la otra Se equivocó Al activarla Y listo Se rindió Pero bueno Eso era todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal También no olviden Compartir el video Si les gustó Y posiblemente A sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye 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 ¡Gracias!